Con la instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, inició formalmente la jornada del proceso electoral 2018-2019, donde este domingo más de 13.5 millones de ciudadanos elegirán 148 cargos públicos en seis entidades del país. En la elección extraordinaria en Puebla, el INE asumió la organización total de los comicios en respuesta a la solicitud de los diversos actores políticos de esta entidad, y también por la situación extraordinaria que se vivió en ese estado después de que la gobernadora constitucional falleció en un accidente aéreo el pasado 24 de diciembre. Con imágenes de José Luis Leone, enviado Notimex.